El día de hoy hay nuevo videito, nueva reacción, el día de hoy se viene reacción de Young Dev a la canción Chica Distinta A lo que me ha platicado el muchacho es que es un emo trap o un trap emo, no sé cómo quieran llamarle Creo que es primera vez que escucho un tema así y primera vez que lo reaccione Si quieres que reaccione a tu tema tuyo de un amigo o un tema que quieres que reaccione Dímelo por Instagram, está en la descripción Así que vamos a ver qué tal, un género que nunca había escuchado y que nunca había reaccionado también Así que vamos a ver qué pedo, ya sabes, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, comparta, comenta, etc Iniciamos, chica distinta, Young Dev No importa lo profundo que caigas dentro de esa oscuridad O sea, el trap emo, no el emo trap, si no, emo trap, este, o sea, en sí es como que trap Pero con imágenes, ok, así como de anime o así, de sexo y drogas, ok Siempre tienes el valor para extender las manos Uy, 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 qué bueno, güey, qué bueno, güey O sea, digamos que eres emo Vaya, o no Ufff Ufff Te rato, güey, a que vayas a una iglesia, güey, con esa camisa, güey Imagínate, güey, lo mandan a la cola Algo mal Uff Uff Uy, qué bueno, eh Uff 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 Uy, qué bueno, eh Cuando él fuma, también fuma él Y luego, la capucha Y sale la capucha aquí Ah chingas O sea Este vato, güey No sé quién sea, fuma Y luego, hay otra escena Donde sale una mona, güey Con una capucha, güey Luego, creo que sigue él Donde fuma, como él Y con la capucha, como la mona O sea Mijo, detalles Mira, a ver ¿Eh? Viejo, qué buena, güey A ver ¿Por qué me perseguirás? Por vos, te juro Tomaré, no soltaría tu mano Güey, él le mostraba Está chido, güey Me gusta, güey Es como que triste, güey Y trap Un trapzoide No, no, no quiero que te rindas amor Yo soy El que siempre a ti te amo Y no No quiero que te rindas amor Pronto Estaremos juntos los dos Y por qué tú me culpas a mí Si yo lo di todo por ti El tiempo ya pasó a ti Viejo, qué talento, güey A ver Estaremos juntos los dos Y por qué tú me culpas a mí Si yo lo di todo por ti El tiempo ya pasó a ti Y solo tú te fuiste, girl Y no No quiero que me culpes amor Si son La mentira que dejó Los dos La que Nos llevó a la separación Eso A vos jamás te importó No fume, viejo No fume Está joven Usted está joven Hay que tener como unos Entre 18 a 23 Está joven Está joven Está joven No fume Algo mal Oh, los buncos Voy a ver Charmander Uno de Fortnite El Sonic No me cansó de leer Tampoco Es este, güey Este El de Sí, no El de las espadas Shinitsu Creo Ok Ok Esta madre De las cámaras Donde ves Ok, ok Está chido, güey Está chido el lugar Qué pedo Oh, la bata de Akatsuki Ah, la de 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 Esta madre Esta madre, güey Lo usan los Emos, güey Esta madre Pones como Pugas aquí, güey Aquí Y acá Lo acá Cuando Maramente Este putazo, güey Se la quitan acá Se la ponen aquí, güey Hombre Esto es todo por la reacción Déjame, deja tu like, suscríbete Y nos vemos en un próximo video Igual el link de la canción Se lo dejo en la descripción Igual ahí están sus redes sociales La chingada, la chingada, y es todo